Vuelven a aumentar el número de muertes y casos de COVID en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud informó que hay más de 55.000 fallecimientos, un aumento del 3% respecto de la semana anterior. El total de contagios confirmados aumentó el 10%, a casi 3 millones, y las cifras más altas se registraron en Brasil, India, Indonesia y Reino Unido. Esto lo señaló la Organización Mundial de la Salud. El retroceso se ha atribuido a las bajas tasas de vacunación, a la relajación de las normas para el uso de mascarillas y otras medidas preventivas, además de la rápida propagación de la variante Delta, que es más contagiosa.